Vamos a darle Vale, sumo con Vamos a la hacker, ¿no? Yo a esta gente no le fui un pelo ya, tío Hay una sí que es hacker Ya, yo Es que no sé si es el mismo o no Yo sé que hay uno ya que tiene el paquete entero Pero es que no sé si es este o no, ¿sabes? Porque se llaman todos iguales Quillo, ¿vas a empezar en el red? No me jodas, tío Pues nada, que voy a tener que ir al puto red, tío ¿Qué intentaría con cucho y protección mágica? Salonis ¿Me ha visto? ¡Ravete, no! ¡Ravete, no! Toma ¡Ravete, no! ¡Sup! ¡Sup! Dios, que bueno soy, tío Me encanto, me encanto, te lo juro Me encanto, tío Lo malo, que me va a robar el lu Bueno, igual se está haciendo el suyo, tranquilito Bueno, la verdad que tiene cosas raras Aimbot, no Igual está bosteando, puede ser Normalmente el que lleva wallhack y demás Lleva aimbot también O sea, está sospechoso de momento Si tienes ese nombre ya automáticamente eres sospechoso ¿Vale? Aquí... Es lo que hay, tío Es lo que hay Ya hay demasiado, ha habido demasiado de tu calaña ya ¿Sabes? Pero... Sí que es cierto que falla una cantidad de básicos Notoria Como para llevar hacks La gente que lleva hacks Evidentemente lleva el pack entero ¿Sabes? A no ser que sea gente que Lleva muchas horas jugadas Y simplemente no se le nota En plan, puede haber gente que dice Si yo llevase hacks Lo disimularía del carajo Ya te lo digo yo Pero como hago streaming Pues se notaría, ¿Sabes? Pero si es un nota que juega por fan O... Porque le da la gana O lo que sea Y se lo pone ya muchas horas y demás No lo vas a notar O... O tiene que ser muy descarado En una situación O lo que sea Pero bueno He empezado bien el matchup No es un matchup favorable Tampoco es desfavorable Pero... Es molesto, ¿Sabes? Porque sigue siendo una de fe Sigue siendo una de fe Una de fe fuerte No sé si tiene ulti, la verdad Supongo que sí, ¿No? Porque va a tirar en el blue Y ha pasado bastante tiempo ¡HERMANOS! ¡Oh, yo lo voy a matar! Muchas gracias, bro De por esos dos años, tío ¡Vamos, vamos! Ah, no he venido a ultiar eso Muchas gracias por los dos años, sí ¿Existen hacks? Sí, tío Tienes... En mi canal de YouTube Tienes muchos vídeos Jugando contra hackers Y... Eh... Follándomelos Y encima riéndome de ellos Porque tiene que ser patético Tiene que ser Lamentable ¿What? Me ha dado el salto No me lo creo, tío Me ha dado el puto daño Y el salto Digo, a ver, me ha dado el básico Después del salto y ya Pero me ha dado el salto entero, tío Pues... Ha sido una putada, la verdad No me esperaba que a nivel 9 Estuviera puseando de un 2 Igual es por esto Que esto tiene excesivo power Que las partidas que juego Janur Ya no son en duel prácticamente Puta Son en Jaws Con el Warchi Con el Miguel y demás Y no me hago esta build O sea, me hago esto de primera Pero luego no me hago... Luego me hago el... El Oddy Y no sé cuánto power da Nah, no da Directamente no da Pues nada Me comí un moco Una pregunta Si no tengo que estar Nah, ¿qué es buena o mala? He escuchado que es mala Pero yo al menos me siento cómodo con ella No es mala Simplemente Hay mejores Joder Como corra, ¿no? Yo, Miguelito No tengo blink Vale, bien Quería forzar el shell No sé por qué coño Casi me corta el 3 O sea, le había tirado... Le había tirado el Thor Pero no sé por qué no había salido bien Pero bueno No necesito hacerme Brawler Supongo que sí Voy a hacérmelo ya No sé por qué Me quita mucho, tío Y puedo jugar muy defensivo con el Pilar Teniendo en cuenta Que mi tigre no es inmune al Lows Porque el tigre no sigue para el Lows Y el toro sí Pero el toro es una puta mierda Y el vado puede jugar muy cómodo La verdad Ya claro, aquí presión Para el red Vale Vale No sé si voltear La verdad La verdad es que podría haber volteado A ver, sí puedo quedando bien Lo he cancelado muy pronto, tío Quería tirar el 3 Que el pavo voltease Y yo he insta-bultear Pero lo he cancelado Excesivamente rápido O sea, ha sido prácticamente instantáneo Pero... No quería perder la partida ahí La verdad ¿Qué coño es Ls? ¿Lightsteal? O sea, ¿Showlitter? Sí, no O sea, nunca me ha dado Showlitter En duel Creo No sé O sea, no me... No me gusta hacer Showlitter En duel Me parece una mierda de ítem Para duel Va a ir totalmente inútil Voy a liberar aquí No lo salva ni el Shell Para ir totalmente inútil Y pierden la torre O sea, no... No... No la he pensado muy bien No la he pensado muy bien Por lo que sea Por lo que sea No... No la ha salido bien Voy a hacerme un serrucho ya Porque me lo voy a follar Con el serrater Le saco un ítem Prácticamente entero Ah, pues no Joder, sí que está aguantando El dinero, tío Bueno Lo bueno es que el pavo Parece bastante Iluso Y no salta nunca El... El... El toro Si no saltas Te va a pokear Excesivo después O sea, siempre te vas a comer Ven, mirad eso Te veo muy iluso, tío De decir Me intentas hacer outplays Todo el rato Pero es que Uno, soy mejor que tú Dos Yo hago eso El 99% De todas mis partidas Y sé de primera mano Cuando puedo Y cuando no puedo hacerlo Y aún así Cuando no puedo hacerlo Lo sigo haciendo Porque soy imbécil Pero bueno Mi parte favorita Yo, hombre Todo bien sexy Muchas gracias Por eso D6 Sí, muchas gracias Por el Prime Más tarde le darás A Conquest Para poder ver Las builds Cara sonriente Sí, por supuesto No sé Que te ríes La verdad Pero ahora Cuando te ganes Me voy a reír yo también Voy a ir al red rápido Espero que el power No esté ahí Y se estaciona en su red O sea, su loot Vale, genial ¿Cómo se nota Cuando no llevas El blue zone Ha pillado ya El serrucho Haría 8 horas Para Halloween Eh, no Dijo que va a ser Extensible Sí, pero tal vez No lo tengo bien cuadrado No sé cuándo Lo voy a hacer exactamente Tengo que ver Si mi equipo competitivo Quiere scrims o no O sea, quiere entrenamiento o no Porque ahora Como estamos con un nuevo medio Y tal Pues nos va a costar Un poquillo más Si nos entrenamos Y tengo que ver No sé por qué Se estaciona Toxic La verdad Pero medio rarete Esa Toxic No está jugando Mi gas Si fuera de Hércules Sí Igualito El de la playa Me ha disfrazado además A ver si me puedo hacer El fire ahora A ver cuánto tardo Con hacérmelo Y si viene el pavo Pues Tengo que tener cuidado Y ya Porque se me puede Medio joder Supongo que vendrá No es tonto Ah, pues no Y yo le doy mucho crédito A la gente, ¿no? No creo que se ponga a pushear, ¿no? Ah, pues sí Quillo Y ahora que va a saltar A mi blue Bueno Bueno Pues quita bastante Voy a Voy a tirar el fernish Voy a tirar Voy a tirar Rave el raid cuando sale ¡Gracias! No hay tiempo de viajar al red Los cojonas Me he quedado sin fire, tío Joder Pensaba que me daba tiempo, tío No me he fijado Voy a hacer el berserk Oye, qué pago, tío ¿Puedo haber tirado el fénix? Puede ser No sé si vaquear y pillarme las beats enteras O sea, hacerme la poti de daño Y blinquearle en la cara a ella Voy a blinquear ya A ver qué se acuerda 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 ¿Qué me daba, tío? Ajá Los tíos se han sellado tu destino A ver, jugado, supongo ¿Y yo pierdo? No, no Bueno, pierdo el fénix, pero A ver, el siguiente red va a ser imprescindible Ahora tengo full build Tiene que ser que el pago se despise un momentito Y se eche para el lado y ya está Para el lado donde no haya Para el lado donde no haya salto de muro No creo, ¿no? ¿Cómo? Digo, tío ¿Está va tirando o qué, tío? A ver, full build ya Blinquearle en la cara Ah, está muerto Puto pringado Me ha dejado reírme de él, tío Lección aprendida, tío No te rías de mí, picho Acabas de perder con una nur Contra Gukong, tío Y te me vas riendo, picho No, no, no Me da 100, claro